Porque para mí, esa virtud, la honestidad, es lo más importante de todo. No hay para el servicio público algo más importante que la honestidad. No es sólo la eficiencia, eso ayuda. La experiencia ayuda. Ayuda la vocación por el trabajo, desde luego. Ayuda la disciplina. Todo eso es importante. Pero lo que es fundamental para el servicio público es la honestidad. Más en un país como el nuestro, donde desgraciadamente imperaba la corrupción. La corrupción era el principal problema de México. Nada nos dañó más que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que yo albraste con todo eso. Fue la causa de la monstruosa desigualdad económica y social que padecemos. Por la corrupción hay pobreza, por la corrupción se desató la inseguridad, la violencia. Entonces, la honestidad es una virtud importantísima en el servicio público en nuestro país. Y eso es lo que admiro y reconozco del almirante Ojeda. Vamos a seguir moralizando a México, limpiando de corrupción al país. Y así vamos a lograr el renacimiento de México.